El dictamen que analizamos en la Comisión de Educación y Servicios Educativos está referido a puntualizar en el artículo 44 de la Ley General de Educación que la autoridad federal en la materia podrá prestar los servicios que corresponden conforme a esta no sólo a adultos sino también a adolescentes cuya atención pudiera conceptuarse como atribución de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. La iniciativa presentada por nuestra compañera legisladora fue modificada por la Comisión respectiva a efecto de que la intención sea trasladada no al artículo 43 sino al artículo 44 del ordenamiento referido y en esa virtud se nos hace llegar un dictamen positivo con modificaciones. Se trata pues, en pocas palabras, de ajustar el texto en un artículo más idóneo para hacer la modificación congruente. En el cuerpo del dictamen se aborda así mismo en aras de la puntualización el tema de que las autoridades educativas federales procuren disminuir el número de analfabetas que hay en el país. Un pueblo sin educación ni lo que conlleva es un pueblo ayuno de futuro promisorio. No se trata sólo de atender a los casi 6 millones de mexicanos que acusan analfabetismo en nuestro país. Al respecto, debe mencionarse que desde 1920, en épocas en que José Buasconcelos comenzó su carrera en la educación del país, dieron inicio los esfuerzos para que el analfabetismo fuera erradicado de la vida de los mexicanos. Al respecto, es muy importante hacer mención de un poco de la historia de las campañas citadas porque esos intentos tuvieron sus mayores puntos álgidos en las seis campañas formales de alfabetización. En 1921, en el periodo 1934-1940, en el correspondiente a 1940-1946, en 1958, con el maestro Torres Bodet, en los últimos años del sexenio de Díaz Ordaz y en el sexenio 1976-1982. Las campañas de alfabetización no podrían comprenderse sin la participación más que activa del maestro Torres Bodet. En su segunda incursión en la Secretaría de Educación Pública, de 1958 a 1964, durante la presidencia de Adolfo López Mateos, se dio inicio a un plan de 11 años para la extensión y el mejoramiento de la enseñanza primaria para atender por completo la demanda real de educación primaria. Sin embargo, a la fecha, la erradicación del alfabetismo solo ha sido un buen deseo sin materializar en los hechos, debido a que ello no es posible, tiene que ver a las dinámicas que guarda el fenómeno en comento. Y aquí tenemos que poner el énfasis en que no solo se trata de falta de recursos económicos, sino de todo un entramado que permita erradicar este flagelo de una parte importante de mexicanos. Hoy el analfabetismo sigue siendo una asignatura pendiente del Estado. Desde nuestra óptica, la propuesta de nuestra compañera diputada para hacer las precisiones referidas son bienvenidas. En mérito de lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos al Pleno de esta soberanía. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada...